Esto marca el día de hoy será... ...para... 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 ...para...? ¿Te parece mas que estamos haciendo mortilla que... ...patita de... ...pues yo creo que ya esta, eh... ...yo creo que... ... de temperaturas ya esta... ...1 va a tener llaves... ...si sí 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 sí... ...si... ...pues se quita... ...pero esa la hemos puesto hace poco, eh... ...se la hemos puesto hace poco... ...es, la que que... ...la que tenemos que... ...a... ...aquella... ...no, pero esta... ...esa es también lasturada... ...mejor mi dedo que la... ...no. ...mejor tu dedo... ...mejor mi dedo que... ¿Quiere saber qué pasa? ¿Quiere saber estar en la onda? Ahí que es muy cómodo. ¿Qué se pone aquí? Aquí la jefa, la jefa. ¿Me pongo? Esto ya es de distinto color, ¿eh? No, porque aquí se osida. Tú lo llenas, ¿eh? Lo llenas un poquillo más. Ahora, aquí. Ya tenemos controlado.